Señoras y señores, buenas tardes, otro ángulo este, es un buen lindo ángulo, el señor Valls, el maestro Valls, vamos a cambiar un poco la vista, sin lentes señores, por qué sin lentes el señor Valls, y por qué sí, pues mira la elegancia que tiene el señor Valls, sin lentes también, acá, entonces, vengo a hacer un vídeo breve, entonces, lento de negro, elegancia pura, y pelito, hoy pelito lindo, casual, y sin lentes, iba a decir lentes porque sí, ya decían, no, lentes porque no, sin lentes porque sí, a qué vengo, a qué vengo, a no, vengo a que, señores, tengo varios temas para hablar, pero va a ser un vídeo muy breve porque no tengo tiempo, por qué no tengo tiempo, porque sí, entonces vamos a, y tengo clases, entonces ya te atiendo, entonces qué pasa señores, vocal, tema vocal, voy a hablar rápidamente, se las voy a tirar así, conceptos, un concepto breve, así, toma para vos, señores, los agudos, los agudos, las notas altas, no importa tu registro vocal, no importa, no te estoy hablando de que llegues allá a la, a la, a la estratosfera y la protósfera, que no sé si existe la protósfera, pero si no existe, la acabamos de inventar, todo termina en osfera, porque no puede llamarse protósfera, ¿te das cuenta? ¿Entendés? Entonces, ¿qué te pasa? Que no, ¿qué me pasa? ¿Qué les voy a decir? Eh, eh, el sonido, estaba en eso, los agudos, eh, los agudos, los agudos, los agudos, cuando vos te vas elevando en la voz, señores, volumen, ya hablé, bueno, esto lo leeré en otro momento, hay que tener volumen, un cantante, tiene que tener volumen, ya les hablé de la bolijita de herramientas, etcétera, cuanto más cosas tengas a tu favor, me favorece esto, eh, 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 va a ser mejor, pero a lo que iba hoy no era esto, era a la altura de sonido que tienen que tener las notas, que no es volumen, ¿me entendés? Es la proyección, un cantante tiene que saber proyectar su voz, ¿qué es proyectar la voz? Lo hablé en otro video, lo de la colocación, la impostación, bueno, esa impostación, una buena colocación vocal, va a hacer, vean como te lo explico, que tu voz esté en el lugar correcto, que yo ya te había hablado, te verás, que era como esta sonita, ¿verdad? La boche y más que la que se llama en italiano, bueno, eso señores, un cantante tiene que procurar, eh, tener una alta sonoridad, para lograr esa punta, ese esquilo, como ya había dicho, que la voz viaje, eso es algo que se los recalco, señores, porque se escuchan muchas veces cantantes, yo escucho muchas veces cantantes en diferentes lugares, eh, certámenes, eventos, eh, concursos, etcétera, en donde los agudos los vienen trayendo todo por atrás, como si fuera por el cuello, les dan una profundidad, ah, ah, como si fuera, ah, esta sensación, ¿no? Entonces eso viene todo por detrás, y el sonido queda justamente hacia atrás, volví a no decir nada como es norma en mí, pero se entendió. No, señores, por atrás no, el sonido tiene que viajar, y acá aparece una palabra de la cual hoy los voy a hablar rapidísimo, que es el giro de la voz, el giro de la voz que está íntimamente, a mi juicio, ligado, atado, casado, y todo lo que termine en ado, que ahora no me viene otra, porque era licuado, pero no entraría, eh, 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 con el vibrato. Si vos no girás tu voz, es muy difícil que la voz vibre. ¿Qué es el giro de la voz? El giro de la voz, señores, es nada más ni nada menos de que la voz viene subiendo, vamos a tomar este ejemplo gráfico, señores, viene subiendo la voz, ¿no? O sea, ya sabemos que es aire que se convierte en sonido a través de las cuerdas vocales, ¿no? Pero entonces, vamos a suponer, venimos emitiendo la voz, vamos a suponer que viene, vamos a suponer que la voz viene elevándose. Cuando llega, señores, a esta, a nuestra boca, ¿eh? Nosotros no tenemos la boca acá en el paladar, a mí me quedaría, en el paladar, perdón, en la cabeza, a mí me quedaría muy bien tener una boca igual acá. Ojo, para mí todo me queda bien, eso también. Entonces, señores, mirá el perito, facha, terrible, hoy estoy terrible con la facha que tengo, mirá, ¿qué es esto? Impresionante. Sin lentes, ¿eh? Es el primer video que he grabado sin lentes, ¿por qué no? Porque sí, porque tal vez, ¿eh? Tal vez será, na-na-ni-na-na-na-na-na-na, tal vez... ¿De quién es esa canción? Así, frío. Escuchame, después me lo decís de quién es esa canción, escuchame qué te iba a decir, el giro. Si yo tuviera una boca acá, el sonido sale, ¿entendés? Pero nosotros tenemos que procurar, señores, que la voz adquiera esta forma. Esta, esta forma. Porque el sonido viene así, y acá se encuentra con paladar blando, ¿entendés? Tiene que girar la voz, tenemos que hacer que la voz dé vuelta, así, y adquiera esta forma para que cubra el paladar, se coloque en este lugar de resonancia, etcétera, 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 etcétera. Entonces, dicho así, es muy fácil. Pero, ¿qué hacemos? Que no, la voz no es un auto que le damos un volantazo y doblamos mientras le giramos. Pero hay que hacerlo. Porque, ¿qué sucede? Yo estoy con la voz fría hoy, señores. Ustedes me dirán, siempre estás con la voz fría. Sos un frigorífico, ¿entendés? Sos un frío. Yo no sé si ustedes dicen estas cosas, pero a mí se me ocurre que pueden llegar a decirlo. Estoy con la voz fría porque sí, porque no calenté la voz. Y sí, si no calenté la voz, tengo la voz fría. Siempre caigo en estos pozos en donde no digo nada, ¿entendés? Pero digo la elegancia siempre. Entonces, ¿qué pasa, señores? Yo te voy a poner dos ejemplos, a pesar de que tengo la voz fría. Si yo te hago cualquier nota, ¿eh? Por más que está fija, después le puse un pelín de vibrato, esa nota está clavada, así, acá. Está clavada, ¿entendés? No. Escuchate esta. ¿Se das cuenta cómo lo doblo? Ni Schumacher doblaba como yo, señores. Schumacher era el de Hamilton, Schumacher. Era lo mismo. No. Escuchame. ¿Ven que le doy la vuelta? ¿Cómo le doy la vuelta, señores? Bueno, hay varias cosas que no las veo poder explicar hoy todas en este video porque es breve, conciso, es escueto. Entonces, por supuesto, con un soporte, apoyo, costo diafragmático abdominal, un buen apoyo de respiración. Y, por supuesto, que ese aire que viene lo tengo que ir dominando de tal forma que cuando llego a la altura donde quiero que doble, vamos a decir así, tengo que darle un touch. A mí no me gusta decir la palabra empujón ni empujar porque es algo que en el canto no se utilizaría, ¿entendés? Si yo llego a decir hoy empujen el sonido, mañana yo no quiero ni pensar todas las cosas que pueden llegar a decir los vocal coach que se encuentran alrededor del mundo. Mirá, el maestro Valls dijo que empujen, vayamos a buscarlo, sentenciémoslo, etcétera, etcétera. Entonces, no digamos estas cosas. Pero, señores, la nota necesita que vos la ayudes, como si vos dices, quiero correr este mueble, lo tengo que empujar, por eso no quiero decir empujar, pero sí darle un cierto, una ayuda, señores. Bajo la lengua, levanto el paladar, le doy un poquitito más de flujo de aire. Yo a veces pongo el ejemplo, porque yo soy un señor que pongo muchos ejemplos. Mirá, y estoy yo en Londres, señores. ¿Qué tiene que ver nada? El Big Bang, yo estoy hablando del Big Bang y una cabina telefónica que quise entrar, pero ahí no pude entrar. Señores, vos qué chiquita, y yo soy grande, 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 tengo músculos, etcétera. ¿Qué te iba a decir? Esperá que me fui. Entonces, claro, señores, ¿qué te quiero decir con esto? Que le tenés que dar un impulso. No hablemos de fuerza y esfuerzo y empujar, porque eso es anticanto, no estaría bueno. Pero para que se entienda gráficamente, le ponemos comillas, 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 comillas. Esperá que de este lado también, comillas, 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 comillas. No empujen. Le tenemos que dar una ayudita, ¿entendés? A la nota para que, pum, se coloque. Te lo digo de nuevo porque esto es interesante. Pum, se coloque. No te lo va a decir ningún maestro de canto. Yo sí, pum, pimba, también le podríamos poner. Entonces, la nota, le damos una ayuda. Una ayuda de mayor apoyo, mayor flujo de aire. Y, por supuesto, y acá entra un tema importante, mayor volumen, señores. El volumen de la voz, señores, ya lo veré en otro video. Es nuestro, es voluntario. Entonces, si yo estoy en una nota que yo veo que para que dé vuelta, gire, se coloque donde se tiene que colar. Necesito colocar. Necesito darle mayor impulso. Elevo mi volumen. Le pongo un poquito más de power. Power, que no significa que tengas que tirarme los cuadros, ¿entendés lo que te quiero decir? Porque vos podés hacer... La ayudo. ¿Ves cómo la llevo, la conllevo? Se dice la conllevo, pero la conllevo igual. ¿Me entendés? Entonces, señores, resumamos esto. Este ejemplo fue maravilloso. Empecé con una voz casi ahí descolocada. Y después se nota, espero que se haya notado, que mi micrófono súper excelente, futurista de este teléfono, lo haya tomado. La nota, dice, yo puedo salir. No dice eso la nota, porque la nota no habla, ¿me entendés? Pero supongamos que dice, ah, yo pude salir. Entonces, abramosles las puertas a las notas, hacia un futuro mejor. Es un poeta, como siempre te digo, ¿eh? Poeta. Dejemos liberar a las notas. Dejemos que emprendan vuelo cual niño que creció y va a hacer su vida. Soy un poeta, ojo. Yo me voy a dedicar a escribir en cualquier momento bestsellers, libros, ¿entendés? Porque tengo frases magníficas. Entonces, liberemos a la nota. Hay que dejarla liberar. Entonces, ayudamos con cosas técnicas que te digo, más allá de frases poetas, poéticas. Buen apoyo, mayor flujo de aire, señores. Y una cierta ayuda con un mayor volumen, ¿me entendés? Bien entendido el volumen, no que tengas que cantar todo fuerte, ¿entendés? Entonces, resumo, porque ya el video está llegando a los 10 minutos. Es más, llega ya en 2, 1, 10 minutos. Entonces, señores, ¿qué hacemos? Y con esto termino. Empezamos a emitir el sonido y cuando vemos que justo es donde está además la zona del pasaje en general, necesitamos empezar a girar la voz. Necesitamos hacer estas cosas. Darle más apoyo, más flujo de aire, más abertura de boca, bajada de lengua, control de la laringe. Y con conocimiento, darle un poquitito más de volumen a la voz para ayudarla, como dije, la voz que se coloque en esta zona. Uno tiene que buscar una zona imaginaria. Esperá que me elijo porque me veo mejor así. Entonces, por acá. Buscamos que el sonido esté acá, en altura de sonido. No estoy hablando de volumen, sino de altura de sonido. Con eso vas a lograr que quizás, no teniendo una voz muy grande, vas a lograr sacarle el mayor jugo posible porque tenés una buena colocación. Usas micrófono o no usas micrófono. Eso es otro tema, pero ya te digo una cosa. Mucha gente canta con micrófono, micrófono, quiere micrófono, micrófono, micrófono. Está bien. Pero si mañana en una reunión, en una fiesta, en un evento, te pillan de sorpresa, te pillan de sorpresa, como dicen los españoles que hablan así, y los amo. Viva España, lo digo con todo respeto. Amo España, un país marido del mundo. Te pillan de sorpresa y no tenés un micrófono, tenés que... Nada, si no tengo micrófono, no canto, ¿no? Cantá, pero utiliza técnica, ¿entendés? Entonces, el micrófono no te va a hacer cantar mejor. El micrófono es un simple vehículo que va a demostrar lo que vos haces. Obviamente, amplifica, pero si lo que haces es un desastre, amplifica un desastre. Si lo que haces es algo errático por todo lo que ya hablé en los otros videos, va a amplificar algo errático por todo lo que ya hablé en otros videos. En día sí podría ser esta mañana. Si lo que haces es bueno, lo va a amplificar y lo va a mostrar. Entonces, no creas que el micrófono, porque te compras el, no voy a decir marcas, el mejor, el más caro y todo demás, te va a hacer cantar mejor. Es absolutely not. Not absolutely. No me acuerdo si es absolutely not o not absolutely. No importa. Quiere decir en lo absoluto, ¿me entiendes? Entonces, preocupate de tu emisión independientemente de los micrófonos, micrófonos en inglés, porque no es lo que te va a hacer cantar mejor. Tu colocación, tu técnica, tu lugar que tenés que encontrar, tu volumen, tu giro, tu vibrato, todas estas cuestiones van a hacer que vos realmente uses mejor tu voz. Ojo, porque vos es por vos, con ese, y que uses mejor tu voz es con Z, está como la del zorro. Yo espero en este video, que fue largo igual, haberte dado tips. O sea, colocación, voluntariado para girar la voz. Si quieren que... Ustedes no me piden nada, porque yo lo hago de onda, te das cuenta, no me escriben. Para mí es que esta gente o no tiene dedos, o no tiene celulares, o computadores, algo pasa acá. Yo, lo que no tengo hoy es lentes, pero sí tengo una presencia impresionante, tengo unos músculos brutales, que no los voy a mostrar ahora, y tengo un pelo hoy que es espectacular. Lo que no tengo son lentes, porque no, porque sí, o porque tal vez. Señores, tal vez la que te canté, no sé si te acordás de quién es un pedacito de la canción. Voy a cantarles en las próximas cosas que me pidan, pero como no piden, capaz que no canto. No dije nada de nuevo. Que tengas un lindo día. Me voy a tomar un café, que les importará, pero es así. Y acordate. Abierta, mirá. Está fija. Y esa está redondita, cubiertita, giró, vibró. Y es una fiesta esto, ¿me entendés? Qué onda que tiene el vals, qué alegría de vivir, ¿entienden? Que tengan un buen día, que sean felices, que sean exultantemente algarabiantes. Ya empiezo a hablar y, viste, es así la vida, señores. Y que seas feliz. Ya lo dije, pero te repito, y con esto termino. Si vos sos feliz, viendo mis videos vas a ser más feliz. Sos poco feliz, te elevo la felicidad. Buen día, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, depende del hemisferio y del planeta que me estés viendo. Espero haberte aclarado estos temas. No te los aclaré, pregúntame. Vals, te limpia las dudas. No te limpio la casa, porque si no limpio este, imagínate, menos voy a limpiar la tuya. Chau, me fui. Vals, técnica, técnica, Vals, lentes, porque no puedo decirle después. ¿Y cómo me despido? ¿Y a quién le hablo? Si estoy solo. Vals, técnica, técnica, Vals. Facha, facha. Me gustó decir facha. Facha, presencia. Chau, que tengan buenos días. Practiquen, señores, practiquen. Pregúntenme, si quieren. Si no quieren, no me pregunten. Y no dije nada de nuevo tampoco. Chau.